Aquí se ven escapando la hija muy bien, Carlos Tevez casi contra el Biffa. Poralo, la verde, tiro libre que será para Boca. Entre tres lo tuvieron que rodear, ahí atrás. Le pegó con el zapato derecho abajo. Ahí, Carlos, le pegó a Carlos Tevez, lo tuvo que derribar. Tiro libre para nosotros, Leto. Están pegando muchas pasadas a Tevez, eh. Pues se va a terminar que le van pegando todo. Lo borran a dos y a tres y le pegan, y le pegan, y le pegan. Los manos sean más bravos de la Tevez. Cada partido está más bravo, eh. Casi 38 minutos del primer tiempo le va a pegar Carlos Tevez. Acomoda también Nicolás Corazo. Pero le va a dar Carlos Tevez. El gorro del área aparece Rodín Catadilla, Fernando Hogado y Jonathan Caneri. También aparece Marcelito Meli, 38. El primer gol de Boca tiene que llegar a pelotas de seguida. Pero el segundo, el cuarto, el cuarto, el cuarto. ¡Gol! 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 Gol de boquita, gol de boquita de cabeza, Meli. Gol de Meli, gol de Meli, gol de Meli el centro. Sacó un conejo de la carrera, Carlos Tevez. estoy seguro que habrá buscado la cabeza de Marcelo Melli saltó más alto que todo Marcelito Melli conectó de cabeza y le mandó a guardar gana Boca cuando no jugó a volviendo 38 minutos, casi 39 en el arco de los milagros en el arco de la alegría las Melli y una noche las Melli y una tarde Marcelo Melli para el primer gol de Boquita se levanta la bombonera punteros otra vez del campeonato Boca 1, ello 0 Marcelo Melli otra vez apareciendo en el área como le pide el bajo 39 minutos del primer tiempo a Melli de cabeza al eco tiene un córrego del club de Mendoza saca el centro del futbolista Zucchi viene el primer palo y se lo termina perdiendo otra vez con el club de Mendoza es una cosa de mitad de cancha hacia adelante y es otra cosa de mitad de cancha hacia atrás Roberto Leto Pira del gol de Boquita Boca 1, ello 0 la pelota le pegó Tevez el tiro libre con pelota parada Boca cayó justito en el punto del penal hasta ahí se giró un poquito medio en palomita medio ganando la posición la puso allá arriba Boca gana 1 a 0 era un partido realmente muy difícil era un partido que nadie imaginaba los primeros 10 que iba a ser ese partido pero que es muy difícil es duro y Boca tiene que aprovechar el momento de cuando ataca cuando defiende le suene mal será tema lógicamente para que lucharle seguramente el cuerpo técnico ya comenzó a jugar el líder de la B nacional patronato de Paraná que iguala en cero con gimnasio de Mendoza en 5 minutos de la primera parte el colazo colazo lo soltó para qué para Carlitos el penal y eso ¡Penal! ¡Penal! ¡Sobró penal! ¡Sobró penal! ¡Sobró penal! ¡Esto es penal! ¡Para Boca R! ¡Lo bajaron a R! ¡Al Pichy R! ¡Mirá como delantero R! ¡Mirá entrando! ¡Sorprendiendo a todos! ¡Y esto es penal! ¡Lo tuvieron que bajar! ¡En la línea! ¡Cácele a Arias! ¡Pertenece al área! ¡Eso es penal! ¡Pero! ¡Pero penal! ¡Pero quita por el segundo! ¡En el segundo tiempo! ¡Pero no verte iba a Carleto a hacer! ¡20 minutos! ¡Alto segundo tiempo al tiro! ¡Pero penal para Boca! ¡Para empezar a sellar el resultado! ¡Carlos Teo toma el balón! ¡Pero que será el mismo de Cancha de Boca! ¡Subido Juanca! ¡Tribuna de Branza en 805! ¡El Incha de Boca no quiere evitar ese gol! ¡Dejále el ambiente bien alto! ¡Rayo Bellano! ¡Mirá 20 minutos! ¡30 segundos complemento! ¡A Carlos Teo para acariciar la contra derecha! ¡Debe llegar! ¡Gol! 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 ¡Gol de Carlitos de penal! ¡Gol! 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 y te veo bajando con tu tío del primer piso de la torre 1 del puerto Apache, jugando y definiendo con el Santa Clara a lo Diego, hace un paso de una lágrima, la puso adentro 8 a 2 el 2 a 0 Boca sigue enciendor líder del cancelato, con la punta compartida 145 años de la República de la Boca, ellos abandonaron a los primos del barrio Boca se quedó en esta cancha Boca pone la victoria 2 a 0, ante gol de Cruz de Mendoza no hizo Carlos Deves de penal, para la alegría de la mitad más uno, festival en la cancha de Boca Boca 2, ellos 0 Deves definiendo como el Santa Clara en el fuerte paseo Con una tranquilidad le quedó a un costadito a la derecha, un poquito más a medio Reyes juega abajo con el 2 a 0 en un partido que es muy difícil para Boca que es complicado y que viene bien en su segunda vuelta